¡Nada estaba dicho! ¡Y aquí estamos! Cuartito Juvenil de París Jonathan, Kevin, Luis y Wilber Mejía ¡Cabariki, chusahay, pasñata! ¡Cumuru, tumpalla, cagapaya, masán! ¡Cabariki, chusahay, pasñata! ¡Cumuru, tumpalla, cagapaya, masán! ¡Y cómo baila el señor Américo Pino, mi esposa! ¡Muy, muy, muy rispa! ¡Salta, salta, rispa! ¡Dando! ¡Ahora, mi gente! ¡Sigue, sigue! ¡De esa vueltecita! ¡Sí, señor! ¡Nada, ¿verdad! ¡Innet de nuestras paredes, puís de cara ¡ delivered por el Sahil Pal homosexual! ¡Innet de nuestras paredes y camisa ¡ en este ville! ¡Innet de nuestras paredes y camisa ¡ en este pueblo! ¡Innet de nuestras paredes y camisa ¡ en este pueblo! Y para que bailen los residentes palureños en la ciudad de Lima Como bailan el señor Walter Pino y el señor César Quiñones César Quiñones César Quiñones César Quiñones César Quiñones César Quiñones